¿Qué trata en el Congreso la reforma del Consejo de la Magistratura? Así es, afortunadamente hoy ya hemos llegado a tener una fecha para poder tratar este dictamen que es fundamental para la vigencia de instituciones fuertes, republicanas, y que aseguren a todos tener jueces y juezas que realmente velen por los derechos, por la libertad, por la vida de todos los argentinos y argentinas. Siempre que se habla de estos temas, se habla de que es un poder que a veces tiene que estar paralelo en coincidencia con el gobierno de turno, y ahora modificando esto, ¿se deja de lado esta asignatura? Bueno, lo cierto es que hace años el oficialismo impulsó una reforma, la verdad es que el verdadero propósito fue tener el control del Consejo de la Magistratura, que sus funciones más importantes son seleccionar jueces y destituir jueces, logró tener los 5 miembros de 13 para tomar estas decisiones de seleccionar o destituir jueces, se necesitan dos tercios, es decir, que tiene actualmente el poder de veto. Por lo tanto, si por ejemplo un juez quiere investigar a un funcionario corrupto, pero a la vez quiere ascender, tiene la espada de Damocles, porque sabe que con un solo voto oficialista nunca será ascendido. Y por otra parte, si un juez corrupto quiere garantizar la impunidad de funcionarios corruptos, tendrá a su vez garantizada su propia impunidad, porque el oficialismo no le dará los votos necesarios para la acusación. ¿Se llegó a un acuerdo por varios bloques para arribar a esta sesión? Creo que lo más importante ha sido justamente que hemos logrado tener el acuerdo de casi todos los bloques de la oposición. La Constitución Nacional exige que sea una mayoría calificada y es sabia al hacerlo. En el momento en que el kirchnerismo intentó y lo consiguió modificar la ley, todas las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra. hubo razones de sobra para oponerse a esa ley y solamente se impuso por la fuerza.